El celdoletras, semillas del futuro, unión entre comunas Rap y canción, género de revolución, hip hop callejero también del barrio Contos por la paz con el puño en alto, por el hip hop, por la revolución Clandestina, como una uno, llena de arte nororiental, para que se aguante Cero hipocresía, para cantar, solo verdad y pura lealtad Al rap, a mi canción, hay leto de revolución, hip hop Quiero la paz, quiero el hip hop, quiero ser parte de una unión Quiero hacer arte, quiero ser cultura, quiero ser muestra de la escritura Quiero la paz, quiero el hip hop, quiero ser parte de una unión Quiero ser arte, quiero ser cultura, quiero ser muestra de la escritura Cuatro elementos del real hip hop para cantar Soy un poeta, soy un artista, simplemente un en sí realista Mi gente, ustedes saben que es el rap, el rap es una forma de vida Es una pasión, es una cultura, es como muestra de la escritura Para formar un logro de lucha hip hop Yo voy a cantar y siempre por la paz voy a luchar Es en dos letras, haciendo hip hop agrario Quiero la paz, quiero el hip hop, quiero ser parte de una unión Quiero hacer arte, quiero ser cultura, quiero ser muestra de la escritura Quiero la paz, quiero el hip hop Quiero ser parte de una unión Quiero ser arte, quiero ser cultura Quiero ser muestra de la escritura KGP